vamos a ver la verdad que estamos en la recta final de las elecciones europeas estamos en los últimos días de campaña y yo me advierto que hay que tener cuidado con ciertos líderes políticos hay un partido llamado se acabó la fiesta liderado por albisa perez que me da la sensación a lo mejor insisto luego me equivoco y luego me tengo que enzapar mis colaboradores entonces la gente que es el clásico líder que viene con unas promesas fantásticas que ven a renovar la política que viene a acabar pues con los con los viejos y caducos sistemas y esto en cierta medida me viene a recordar es una musiquilla que me recuerda a lo que ha pasado o lo que pasó en su momento con el partido podemos y con pablo iglesias esta gente que viene a cambiarlo todo y que en cuanto pisan moqueta en cuanto pisan poder y de repente vaya ya se ha cambiado el sistema pues como que poco a poco van modulando su discurso y yo cuando veo estos actos de albise perez en la calle rodea de tanta gente me da me chirría hay algo insisto que no me que no me cerra ojo y yo no digo que eso lo vaya a hacer el vice pérez ni mucho menos yo simplemente digo que son sensaciones son no sé son gestos que a mí me recuerdan a cierto líder populista a cierto pablo iglesias así que digo que a la hora de votar pensemos mucho a dónde nos va con quién le damos el voto porque luego nos tenemos que arrepentirse dichos es lo que conditioner 2 2 3 7 10 9